Viendo a tus ojos, reconozco tu mirada, se parece a la mía, tú y yo la hemos puesto en Querétaro, porque creemos en él, por eso nuestra mirada ve el crecimiento de todos. Desde el Senado de la República, sigo trabajando para que eso que tú y yo vemos, en el futuro, se vuelva una realidad. Primer Informe Legislativo. Pancho Domínguez, Senador.